Bueno, está Marcelo Figueras acá en nuestra mesa. Un placer tenerte acá, Marcelo, bienvenido. Lo mismo, gracias por invitar. Tengo el libro Indio Solar y recuerdos que mienten un poco, gordísimo. Digo, en la primera impresión es que es un libro muy, muy gordo, más de 850, más de 800, menos de 850. 60 y pico ahí. Mamita querida, pero letra grande, te aclara todo aquel que lo ve. ¿Cómo te llevas con este objeto terminado ahora? Digo, en algún momento fue, no sé qué, un sueño, un Everest y de golpe está acá. Sí, totalmente. No, nada, un amor. Es amor del bueno y genuino. Sí, 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 claramente. La primera pregunta es, la primera es que lo viste cara a cara al Indio Solari. Me tengo que ir muy, muy lejos. ¿Pero la primera es que hiciste contacto visual o que él te registró a vos? Supongo que debe haber sido la primera entrevista que hicimos en algún momento a comienzos de los 80. Entrevista con los redondos. Redondos. ¿Con todos? Con todos, sí, básicamente con él, o sea, con Sky, con Poli, en un departamento que Sky y Poli tenían en una esquina del barrio de Palermo, que fue la primera vez, obviamente yo ya los había visto en buena cantidad de conciertos, pero esa fue la primera vez que nos sentamos a charlar, en todo caso que nos vimos cara a cara. ¿Ochentas? ¿Fines o principios? No, no, principios. ¿Era después de las performances con los famosos redonditos de ricota y demás? Claro, por supuesto. Era en esa época que coincidió con mi primer pedo atroz, además. Ahí adentro uno de los shows de los... No, ¿qué es uno de los shows? En la entrevista. Sí, 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 porque imaginen, la primera vez que yo charlaba con el indio, le tirás al indio, le tirás, este... Qué calor, ¿eh? O sea, ve, y a partir de ahí, este... No, a partir de ahí te convierte eso en un tema interesante. Ah, ok, 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 ok. Y te deslumbra, y claro, mientras yo lo escuchaba por primera vez, imaginen, digo, solo los tenía de escucharlos en escena, o sea, no sabía con qué me iba a encontrar este charlista. Hasta parecía difícil imaginarse que detrás de ese colectivo musical iba a haber esos intereses. Y claro, mientras yo empiezo a descubrir que el indio es este charlista, este maravilloso, este, con una cabeza, este, mejor, amoblada, imposible, Poli servía ginebra en vasos largos, este... Claro, y yo lo escuchaba al indio y tomaba vaso largo, este, y bajaba un poco, y Poli volvía a llenar el vaso. ¿Cómo desgrabaste esa nota? No, desgrabar no fue nada, irme fue el tema, digo. Bueno, pero eso... Mi recuerdo, porque tengo eso, o sea, estar brevemente, estar parando en la esquina, decir cómo carajo me voy de acá, este... Y después, este, una... un buen rato abrazado al Pescadas, como diría este Andrés. Igual tal vez eso ayudó también a que te soltaras, o no, y que le cayeras mejor, o... No, 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 no creo que haya tenido nada que ver. Este, se fue dando a partir de... de los años y del hecho que yo trabajaba en el periodismo cultural y puntualmente de rock en esa época. Y entonces, por un lado, los iba a ver porque me gustaban, este, sinceramente, y por otro, se daban la oportunidad para entrevistas. En la época pre-Gulp, digamos, y Gulp. Claro, y Gulp ahí hasta Momo Sampler, obviamente. Fueron, digamos, 15 años de... 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 de cruzarnos, este, con una cierta sistematicidad. Pero siempre como... como, este, periodista, este, barra fan, este, si querés, y artista, ¿no? Digo, mira, hay muchos periodistas barra fan. ¿Por qué crees que ganaste su confianza, su estima, su cariño? ¿Cuáles son los puntos de contacto que los unen? Supongo... a mí me da la sensación de que el indio siempre busca algún tipo de interlocutor o interlocutora, digamos, que pueda devolverle el ping-pong, ¿no? Digo, por eso es un tipo con una enorme cultura, este, generada de manera básicamente informal, a partir de... 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 de la curiosidad, de su curiosidad innata. Y supongo que encontró a mí con los años a alguien que podía charlar y que le pescaba prácticamente todas las referencias. Claro. Qué combo impresionante ese, ¿no? El tipo hecho a su propia medida, y con esta dosis de... no sé si usar la palabra reviente, pero... Esto que hablás de lo que pasaba. Él viene de... de una zona medio marginal, o por lo menos él expone algo... algo de eso, hecho a sí mismo, y con una información ilimitada, pareciera. Pero qué tiene que ver con eso, ¿no? Con que le tocó vivir una época donde... donde si uno tenía, este, un mínimo de curiosidad, estaban todas las puertas abiertas, digo, como para... como para meterse en cualquiera de los rincones de la experiencia humana, ¿no? Obviamente, eso que dice él, o sea, los 60 fueron tres putos años, este... en el sentido de los años que fueron, este, más abiertos, este, a todo tipo de experimentación. Este, y creo que los aprovechó maravillosamente, ¿no? Y que construyó eso a partir de ahí. Pero, pero bueno, ahí, digamos, una cultura común de... más o menos los mismos libros, más o menos los mismos cómics, más o menos la misma música. Y supongo, bueno, que por otro lado, obviamente, las entrevistas que yo hacía, este, se sentía, este, más o menos, este, reflejado, cosa que no siempre pasa. No, más bien, todo lo contrario. Y, y eso, la verdad que fue una sorpresa para mí también, este, el, 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 la convocatoria del indio a 15 años de no verlo, ¿no? Porque la última vez que lo había visto fue precisamente... Ahora, para escribir este libro, ¿hacía 15 años que no lo veías? Hacía 15 años que no lo veía, sí, desde... ¿Pero tuvieron trato, Marcelo? ¿Se hablaban mientras tanto o no? Mira, muy ocasionalmente, porque en esos 15 años hubo siempre ocasiones en las que distintas revistas o medios, o se cumplía algún aniversario de algún disco de Los Redondos, o, 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 la Rolling Stone, este, me pedía el backstage de lo que había sido la última entrevista de Los Redonditos, este, cuando fue lo de Momo Sampler, este, y eso, eh, y en esas circunstancias, eh, también hice la crítica de pajaritos, bravos muchachitos para la Rolling Stone, en ese momento, en esas circunstancias, el indio siempre se tomó el trabajo de agradecer, eh, vía mail. Ok. Cosa que, insisto yo siempre, esto es muy inhabitual en el mundillo artístico, en general, este, ustedes lo deben saber tan bien como yo, Sí, claro. Aunque no lo vayan a decir, o sea, en general los artistas, este, cuando hablas bien de ellos, este, consideran que estás diciendo la verdad, este, que es lo que corresponde. Y te lo agradecen. No, no sé si te lo agradecen porque piensan que, este, este, es lo que corresponde. Claro, exacto. En el momento en que planteás una objeción a algo, este, que no te sorprende, te crucifican, este, te mandan a matar, pero en general nunca te agradecen nada. ¿Y alguna vez tuviste que plantear una objeción ante algún laburo o algún disco del indio? De gustos, ¿no? Es una cuestión, este, muy, muy subjetiva, ¿no? Sí, sí. Pero digo, hay algo que no te gustó en alguno de sus discos. ¿Y lo dijiste? No, porque tampoco era de opinar, este, todas las cosas. Obviamente todos los discos hay temas que me gustan más y me gustan menos, ¿no? Pero esta es toda la seriedad, este, del planteo que puedo hacer, este, frente a la obra artística, y es lógico. Esos temas que a mí me parecen menos, a otros les parecen más, digo, este, es relativo. Pero, pero bueno, siempre se tomaba este trabajo que yo creo que hablaba de su delicadeza y de su elegancia, ¿no? Entonces, seguíamos más o menos en contacto por mail a partir de este tipo de cosas y en un momento le, después de lo de la crítica de Pajaritos, Bravos Muchachitos, me di cuenta de que yo había publicado un montón de novelas en esos 15 años, en lo que sería como otra parte de mi vida, ¿no? Cuando yo me había más o menos desprendido de lo que era el periodismo de rock y me había metido en otra cosa. Y me dio ganas de mandárselas, simplemente para que las tuviera, para que registrara, digamos, una parte, este, de mi camino, este, que no, que no habíamos compartido. Y se las mandé y al rato, este, para poco tiempo, relativos, semanas, meses, ya no me acuerdo exactamente, tendría que revisar mails, este, llegó, no, su propuesta, que... No su crítica a tus libros. No, no, no. Dice que te había devuelto con una crítica como las tuyas. No, 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 porque aparte pensé, digo, bueno, leyó los libros o leyó otras cosas que escribí y me di cuenta que no, que tenía que ver con algo muy previo, ¿no? Con algo que arrastraba, con una cierta consideración que arrastraba desde aquella época. Y esto de agarrarse las referencias me parece que los ubica en un lugar confiable para charlar y sentir que es tu voz. Porque lo que pasa mucho cuando haces una nota y sos entrevistado es que ves la voz del entrevistador y no la tuya. Y él por ahí vio que era su voz la que hablaba. Y supongo porque también cuando tenés que plantearte revisar toda tu vida, imagino que estarás buscando a alguien que pueda reflejarla o valorarla en toda su amplitud, ¿no? Imagino que si hubiese agarrado a alguien por el lado simplemente de un periodista especializado de rock, se hubiese centrado tan solo en el indio rockero, que es maravilloso per se, o sea, puedes hacer muchos libros solo con eso, pero que debe haber pensado que había otros aspectos de su cabeza y de su experiencia que también quería que estuviesen ahí. Y bueno, esa es mi explicación nomás, no la de él. Es Marcelo Figueras el que está hablando, que es autor del libro del indio. Son conversaciones. El libro del indio es del indio, pero bueno, ¿cómo lo ponemos? Para que me genere incomodidad, ¿no? En este sentido de que, ok, es como una autobiografía en el sentido de que la genera el indio y la desovilla el indio, y el indio elige la forma del libro. Es más, al principio discutíamos porque yo decía, no... Tu forma era sin voz y la forma de él era una conversación que los incluía a los dos. Mi forma era, digo, a medida que empezó a contar toda la historia de dónde venían sus viejos y otras experiencias, y dije, uy, esto es una novela genial, dije yo, el indio, por eso, aparte es un conversador fenomenal, no necesita nada más que escuchemos su voz a los datos del tiempo, y el indio no dio el brazo a torcer, quería que fuese así, entonces es su historia, es la forma que él eligió, y bueno, obviamente yo fui el que se sentó en la computadora y ordené y traje a colación recuerdos que a él se le habían escapado, pero bueno, es el libro del indio, del cual yo soy muy feliz en considerarme cómplice, y por supuesto también lo considero un libro mío, ¿no? Digo, nunca voy a dejar de ponerlo. Cuando me pidan la lista de mis libros... ¡860 páginas! Por favor, ponelo. No, no solo por eso, sino porque yo lo considero un libro mío desde la pasión que le puse y lo que significa para mí, ¿no? ¿Te sorprendió algo del indio en este libro? ¿Hubo algo que no te esperabas en todas estas charlas? ¿Fue por algún lado distinto? ¿O fue por los carriles un poco que imaginaba? Mira, por muchos sí, pero inevitablemente con el correr de los meses y de los años empezás a descubrir a la persona, ¿no? Por detrás del personaje del indio. Primero porque el indio mismo siempre hace el laburo de tratar de construir, de decir, bueno, yo no soy eso que la gente proyecta, eso es un personaje, una especie de destilado, que tiene que ver con los mejores deseos y las mejores proyecciones de la gente a partir de ese personaje. Pero aparte es un ser humano, es un ser humano que sufre, que se siente mal en momentos, que lidia con una enfermedad jodida, que lidia con una realidad jodida. Entonces, lo que a mí más me sorprendió, en todo caso, es la dimensión emocional del indio, ¿no? Descubrir al tipo que no puede hablar de lo que está pasando sin que se le llenen los ojos de lágrimas y la bronca, este, le hagan nudo en la garganta, ¿no? Digo, ese indio yo no lo tenía y ahora sí. Marcelo, con respecto a los tópicos que eligieron, o sea, él proponía, vos proponías, había alguno, por ejemplo, el tema de la infancia era algo que no estaba tan conocido y demás y muchos, concuerdo, a partir de la infancia se puede explicar mucho de alguien. ¿Qué descubriste de su infancia que te hizo entender algo de su adultez? Todo. Para mí, digo, por eso, como decís vos, digamos, otros tramos a medida de, a partir de que el indio empieza a tocar y todo eso, obviamente, 5 millones de cosas que yo no sabía, pero mal que mal había ahí un derrotero que uno podía adivinar. Para mí, parte del sector más maravilloso del libro es el que tiene que ver con eso, ¿no? Con la historia de dónde viene el indio, de cómo eran sus padres, de dónde vinieron y cómo creció. Primero, porque no sabía nada de eso y, por otro lado, porque me terminó haciendo perfecto sentido. Hablamos, bueno, por eso, de un pibe que pasó una infancia absolutamente idílica, coincidiendo con el primer peronismo. Su viejo, aparte, había hecho carrera en lo que era el corrido argentino, o sea, desde abajo de todo, es decir, cuando recorría el sur a caballo, revisando el tendido de los cables de ese momento para que no se cortara o atara ninguno, hasta llegar al director del correo y por eso saltaba de Santa Fe a Entre Ríos, de Entre Ríos a Santa Fe, a La Plata, etcétera, etcétera. Y vivir una infancia absolutamente idílica hasta el 55, en el cual viene la Revolución Libertadora y se voltea al peronismo y pasa... Se lo proscribe. Digamos, al padre lo rajan, al padre del indio lo rajan con 55 años, y lo jubilan de prepo en una época en la cual cobraba una jubilación con suerte una década de tres meses. Esto que él dice, pasé de una Navidad a otra, de recibir un mecano a recibir un par de medias, y a partir de ahí volverse más salvaje en la calle. Y nada de esta experiencia, una cosa que a mí me fascinaba, y yo se lo hago notar en el libro, digo, no tenés ningún resentimiento, a pesar de que obviamente todo se había venido abajo y su padre lo había sufrido mucho, por más que intentaban disimularlo, lo que en aquel momento se llamaba surmenage, que ahora diríamos, está estresado, tiene ataques de pánico, lidiando con este tipo de cosas. Y a partir de eso, la experiencia de ser un chico salvaje en las calles, y estar cerca, o sea, en grados de separación, no a seis, sino a un grado de separación de lo que podría haber sido lo peor, y sin embargo ser salvado por el arte, ser salvado por el rock and roll, como diría... Sí, el rock and roll lo salva, pero parece que él se abrazaba a otras manifestaciones artísticas, como si hubiera apostado, capaz que se imaginaba que se iba a desenvolver en la pintura, o no sé, en otras formas. Podría haber sido casi cualquier cosa, porque lo que le gustaba era picotear, por eso digo, hablo del arte en términos generales. Él dice que el arte lo inventa él un poco. Porque, sí, porque es lo que... Por un lado, lo que lo forma, lo que amuebla su cabeza de todos lados, o sea, desde las películas a los grandes artistas plásticos, y obviamente la música, pero es eso lo que... A través del arte lo que él consigue es proyectar lo que creo que aspiraba a que fuese su mejor parte y no la peor. Y creo que es eso lo que lo convierte en lo que es esencialmente, y lo que lo rescata, y digamos, tengamos en cuenta, por otro lado, no dejemos pasar que el indio tenía una edad en la década del 70, que lo podría haber convertido en un número opuesto para ser boleteado, más allá del hecho de que fue ocasionalmente detenido y torturado, y como pasaba a tantos jóvenes de la época. ¿Por pelo largo y demás? ¿O por militancia? ¿O por qué? Por mezcla de cosas. ¿O por torturado suena que...? No, porque eso fue una cuestión de que allanaron una casa en la que estaba en Citibel en ese momento, donde estaban planeando si estaban en la época de los primeros conciertos de Los Redondos, y él tenía, digamos, él había pasado por el siloísmo, por cantidad de cosas, y por un momento en una casa que le encontraron un mimeógrafo o algo por el estilo, que se cuenta en el libro, es parte de estas anécdotas que son para una película inolvidable de cómo habían afanado un mimeógrafo. Para eso no volvés para el siloísmo, o sea, ni siquiera... Y entonces, en ese contexto, imaginando que ese mimeógrafo... Si todo resultaba peligroso, un libro te podía llevar a ser chupado y torturado. Están en una agenda, claro. ¿Por qué elige contarse él ahora y así? Y yo creo que con 70 años, digo, creo que está... Yo lo sentí una despedida. El disco, la tapa, la elección de las fotos, sus canciones más luminosas y amables, tal vez. No sé si en cualquier caso sería muy temprano para evaluarlo. Yo creo que... Yo no pensaría una despedida, digo, porque está más activo que nunca. Componiendo, dibujando, pensando en proyectos de otras historias. Está súper activo, digamos. No es una cuestión de decir, bueno, hasta acá llegué. Yo no digo retiro, digo como algo que tiene que ver con un legado. Queda y después hará 20 cosas más. Supongo que sí, en el sentido de, qué sé yo, como de ajustar ciertas cuentas. Decir, bueno, ok, esto fue, digo, básicamente. Después podemos agregar 2, 3, 4, 5 capítulos más. Claro, por eso dije más, nada, eso, no digo retiro, digo más una despedida, un cierre, un algo. En ese sentido me parece que es un libro que llega a tiempo para la deconstrucción del mito. Para conocer al indio humano y hay cosas que nosotros, que por ahí coincidían en algún tiempo, sacás la cuenta, bueno, sí, se separaron los redondos cuando él estaba teniendo un hijo, ¿no? Cuando estaba teniendo Bruno. Bueno, pero, ¿cuánto tuvo que ver una cosa con la otra? ¿Tan relacionados los hechos? Es difícil de saber, digo, porque no, lo que dice él en el libro, o sea, que no tenía nada que ver con él. Obviamente que el nacimiento de Bruno había significado un sacudón en su vida y en su modo de vida y era algo que no consideraba menor y no era un detalle marginal. En todo caso, a él le da la sensación que en todo caso fue más determinante para la otra parte del equipo en el sentido que le parecía que él no, obviamente no podía seguir la caravana de la misma manera porque estaba enfocado, como dice, bueno, él lo dice, digo, en el momento que encontrás una criatura por la cual darías tu vida, aún sabiendo que, por eso, que no te vas a salvar, digo, por eso, que si tenés que darla, la das, eso, digamos, modifica algunos ejes, ¿no? Pero no lo que tiene que ver con su decisión, o sea, cuando él pensó, digo, bueno, esto llegó hasta acá, digo, no, Bruno en ese sentido no formaba parte de su ecuación. Con la crítica, ¿cómo se lleva? ¿Qué crítica? No, le da bola, la lee. No, de la gente, digo, la verdad que es un personaje que genera amor y odio, me parece. Sobre todo con los últimos sucesos, con el último recital, digo, hay mucha gente que lo ataca. Con los vivos, con los vivos. Sobre todo con los vivos, claramente, pero digo, hay como una cosa de, no está exento de gente que le achaca un montón de cosas, vos porque vivís y te vas de viaje y porque no, lo que sea. Y nadie es inmune a las críticas, eso creo que lo aprendimos, aunque seas Messi, aunque seas, no sé, un tipo muy unánime, la crítica duele. No, lo preguntaba específicamente por alguna cosa, es la crítica artística. No, yo digo más como ser humano y todo lo que sucede alrededor en sus recitales, sobre todo el último, que también era si estaban involucrados o no. No, esas cosas duelen y la sensibilidad no ha disminuido, por lo menos en este caso, no disminuye con los años. Es algo con lo que aprendes a lidiar o no. Y si no aprendes a lidiar estás en problemas, pero eso no quiere decir que no duela. Digo, sobre todo cuando, esto es mi interpretación, no estoy hablando en nombre al indio ni mucho menos, cuando uno pesca que en realidad ahí hay otro tipo de pase de factura, que en algún lugar lo que están expresando casi no tendría directo que ver con tu persona, sino con algo que vos representás o con gente que encuentra que la mejor manera, yo te lo digo, o sea, cualquiera, aunque más no sea del mundo artístico, del mundillo artístico, si querés llegar a los diarios a que hablen de vos, lo primero que tenés que hacer es hablar mal del indio. Decís algo del indio y ahí sabés que tenés un titular en algún lado, digamos, es una especie de patrón, de medida para diferenciarse o para hacerse notar. La pregunta es, ¿cuánto hizo él por construir ese mito? A mí me pareció que había, no sé si un esfuerzo, pero sí una voluntad de armar esto, de aparecer poco, hablar poco, de estar detrás de Patricio Rey, una figura que alguno podría preguntarse quién era, quién no era, y en ese monstruo de mil cabezas, esa falta de identidad, pero a la vez muy fuerte, con mucha identidad en las letras, en las cosas que decía, cada uno armaba el personaje que más le convenía. Yo me armé mi propio indio a mi medida. ¿Él era consciente de todo esto? ¿Jugaba al misterio a parecer poco? ¿O no? ¿O no le gustaba, no sé, por la distorsión que generan los medios del discurso? Yo creo que, claro, desde este lado del mostrador, de los que estamos desde este lado del micrófono, es fácil pensarlo de esa manera. La sensación que yo he tenido, a medida que hemos dado vueltas en torno al tema a lo largo de los años, es que básicamente el indio hizo lo que se le cantaba al culo. Y lo que se le cantaba al culo tenía que ver con no pasar por determinados trances que no le gustaban en lo más mínimo. No era buscando algo, sino esquivar por ahí. Exactamente, esquivar determinadas cosas de decir eso, en vez de ir a la tele. Más allá de todo el discurso, en la tele significa que tenés que llegar, que te van a maquillar, que vas a tener un asistente de dirección que te va a maltratar porque no te paraste donde te tenés que parar. Y todo ese tipo de cosas que no le daban la más mínima gana de atravesar. Entonces, en todo caso, la diferencia grande es que vivimos en un contexto en el cual el 99% de los artistas están dispuestos a hacer lo que haya que hacer, incluso aceptar ese tipo de maltrato que nosotros sabemos que es habitual, para aparecer un rato en la tele. Y me parece que lo suyo ha sido más gánico. ¿En la tele es una nota? Sí, 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 más gánico en el sentido de lo hago solo cuando tengo ganas o cuando hay algo para decir o cuando hay, digamos, una obra que quiero ayudar a defender en el sentido de presentar las claves que yo considero que son las que deberían tener en cuenta antes de leerla o escucharla. El que habla es Marcelo Figueras, que acá estamos hablando del Indio Solari, Memorias, en conversaciones con él. ¿Estuviste cuatro años en charlas con él para hacer este libro? Sí. ¡Wow! ¿Cuánto te pidió que quedara en off? Nada. ¿Nada? Desde el primer momento, como se imaginaron, fue de las primeras cosas que le pregunté, porque había, digamos, tema de separación de la banda, tema de bulasio. Claro, sí. Digo, en temas sensibles. Digo, ¿hay algo de lo que no quieres saber? No. Y bueno, vean el libro, no hay ningún tema que esquive. No, total. Te quería preguntar por las letras. En realidad también me da ganas de preguntarte cómo es explicar al Indio, porque pareciera que no le hicimos nunca una nota y es lo más cerca que estoy de hacer una nota. Entonces, digo, te pido, te hago preguntas a vos que por ahí son más para él que a vos y vos por ahí te ves explicándolo. ¿Estás cómodo con ese lugar? ¿Es raro? A ver. Por un lado es raro, es raro porque uno dice, bueno, yo no nací ayer, he escrito un montón de libros más, tengo 30 años de carrera. Exactamente. Al mismo tiempo, por otro lado, sabía que era... Hablar de este libro. Pero bueno. Parte de un riesgo que asumía. Digo, yo digo, jodiendo. Digo, en el disco El ruiseñador de la muerte hay un par de temas en los cuales yo meto voces y siempre digo jodiendo que en mi tumba la lápida va a decir cantó tanto segundo con el Indio Solari como si no hubiese hecho nada más. Entonces, esto, por un lado, me incomoda. Ahora, por el otro, mi vinculación intelectual y afectiva con el artista y con la persona hace que sí, que esté con gusto en acá y que responda lo que haya que responder en la medida de mis posibilidades. Claro. Está validado por él, ¿no? Te elige como su interlocutor y reconoce también él esta relación de empatía intelectual y de cercanía artística también. O sea, que te preguntemos por estas cuestiones de sus letras. Por las letras, claro. Se ha dicho mucho de las letras. Realmente se ha dicho mucho. Desde que no se entiende el término encriptadas hasta estas imágenes directas, fuertísimas, porque es difícil entender una letra tan catalogada, encriptada, cómo mueve multitudes o cómo genera lo que genera en la gente. La pregunta sería, ¿son simples o nada que ver o son las dos cosas? Yo creo que son las dos cosas en este sentido. Conversando con él, por un lado, lo que me di cuenta es que había una historia detrás de cada letra. Una historia. Un principio de desarrollo y fin con un personaje. Pero claro, no está contado, digamos... No está contado como una historia. Linealmente. Pero ahora, cuando vos empiezas a esperar la historia, te das cuenta de que todo hace perfecto sentido. Entonces, por lo menos pueden ser difíciles en la medida en la que él te escamotea la historia. Si querés, si te hace falta, tenés que reconstruirla. Él la tiene y te muestra partecitas que no te dan un indicio de la historia. Porque en todo caso la historia es el disparador para él. O sea, en todo caso el enigma de velar no pasa a este porque adivines cuál es la historia que está detrás. Pero después, básicamente, el código es el código elemental de la poesía. Cualquier poesía que valga la pena, en general no entendés todo lo que dice ni por qué dice lo que dice. Hay una especie de hilado de ideas y de ritmos y de sonoridades que o te despierta a fuegos artificiales en la cabeza y en el cuore. Hay algo, aunque no entiendas, o no. No, pero en ese sentido yo lo considero un poeta en todas las dimensiones del término. Porque así labura y así construye un discurso que no es racional en primer término. Si lo querés agarrar de la pura racionalidad lo que va a hacer es desconcertarte todo el tiempo, que es parte de la joda, es parte del juego, pero que va trabajando en tu cabeza. Y sí, en momentos, como él dice, es brutalmente claro. Y muchas frases muy directas, muy fuertes, que son banderas, imágenes te diría también. Tuviste cuatro años con este libro, juntándote con él. ¿Cambió mucho en estos cuatro años? Ya sea por la enfermedad, por la vida, por situaciones. No, 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 yo no lo he visto cambiar, lo he visto obviamente reaccionar a los vientos de... Encima cuatro años, ¿no? Es el mandato de Macri entero, ¿no? Lo agarraste en su peor momento. Un poquito antes, un poquito antes. Y bueno, es el cierre de Cristina y esto. Pero no, 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 esencialmente sigue siendo la misma persona, por eso más o menos afectada por su enfermedad, más o menos afectada por las noticias del mundo, pero esencialmente creo que sigue siendo el mismo. ¿Y los otros libros? ¿El de Perantuono? ¿Con quién era que escribió Perantuono? Con Mariano del Mazo. No sé si él llegó hasta una instancia de ese libro y se bajó, si nunca fue parte... No, nunca fue parte, nunca fue parte de ninguno. Digo, creo que parte también de... Bueno, vos preguntabas, este... ¿Por qué ahora? Creo que un poco fue eso, ¿no? Han saliendo tantos libros. En el cual decís, o sea, todo el mundo ha construido una serie de discursos y una serie de imágenes, prescindiendo absolutamente, porque lo único que han contado en todo caso es agarrar cosas que él ha dicho en la prensa durante tantos años, pero ninguno contó con su input, y entonces en un momento, digo, bueno, como que llegó el momento de decir mi lado de la historia. No la verdad, con B corta, mayúscula, por eso se llama Recuerdos que Mienten Un Poco, y él al principio dice, esto es lo que yo me acuerdo de lo que pasó, y ni siquiera puedo dar fe de que esto sea exactamente lo que pasó, y no sé cuánto de esto es parte de la reconstrucción que uno hace, de la reescritura que uno hace, de su experiencia, que es lo que hacemos todos, ¿no? Digo, todos, si tuviésemos que decir cada uno de nuestros recuerdos cuánto de eso es verdad, cuánto de eso tiene que ver con lo que asumiste de lo que contaba tu familia, o cuánto de lo que decía la gente que fue, creo que un poco fue eso, decir, bueno, están todas estas otras versiones con respecto a lo que fue de este fenómeno. Acá está la mía. Claro, eso es todo. Esta es mi versión. Y te pregunta vos, como alguien de confianza y demás, por sus discos, y cuál te gusta más, es curioso de cuál es tu disco favorito, qué canciones te encantan y demás, y tenés, las tenés, para decir cerramos que elijas vos una canción, por ahí del último disco, vas a elegir una que metiste vos. No, no voy a ser tan obvio. No, 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 creo que nunca me pregunto así directamente, sobre todo con respecto a las cosas del pasado, ¿no? Claro, por ahí cuando saca uno... Creo que por un lado es pudorosa y por otro lado también tiene el grado de inseguridad que tenemos todos con respecto a lo que producimos desde el lado de lo artístico, más allá de las... salvando las distancias, pero sí, digamos, para mí una de las experiencias que nunca voy a olvidar fue todo el proceso de creación de lo que terminó siendo el Ruseñor al Amor y la Muerte, ¿no? Porque ahí fue, sí... Estuviste muy cerca ahí. Estuviste escuchando con él, por eso las demos, y por eso y viendo que sonaba más y que sonaba menos, y cuál le gustaba más y cuál le gustaba menos, porque aparte tenía... Tu opinión contaba, era una más de las opiniones. No sé si contaba, pero digamos, cuando te animás a mostrar algo que está en un borrador muy claro a otra persona, bueno, obviamente de alguna manera te estás exponiendo a su reacción, sea cual sea. Entonces para mí sentirme parte de ese proceso de ir siguiendo, y obviamente ahí sí, diciéndole lo que me parecía, me encanta, y ver cómo se iba armando el disco, digo, creo que eso fue en todo caso lo más cerca que estuvo desde el pudor que todo artista tiene cuando expone lo que hace y está lejos de estar terminado. Creo que me participó y creo que ahí básicamente funcioné como un fan privilegiado, ¿no? Digo, imaginen a cualquiera de los que ha seguido su música desde hace tantos años al que se le permitiera hacer lo mismo, ¿no? Escuchar eso y decir, uy, esto me encanta, que se yo, viene para acá, viene para allá. Así que lo viví desde ahí, como un privilegio histórico. Te voy a poner en el enorme aprieto de elegir una canción para cerrar esta entrevista con el criterio que se te cante. Podría ser lo último, lo primero, o lo que quieras. Y yo me quedaría con el tesoro de los inocentes. ¿Por? Porque me parece que es una canción que lo encapsula todo. O sea, que define al indio, todas lo definen de un modo u otro, ¿no? Pero lo define en una cuestión esencial o que para mí es muy esencial. Me parece que es una de sus melodías más maravillosas, me parece que es uno de sus temas más conmovedores y para mí es uno de los que tengo más cerca de mi corazón. Bueno, gracias Marcelo por venir a contarnos un poco más del libro que acabas de sacar, que tiene como invitado al indio. En realidad es una conversación entre ustedes. Digo, para ponerte en el lugar de autor de una autobiografía sin ser un ghostwriter, que no lo ha sido claramente. Lo cual, por otro lado, habla de su generosidad y de su cabeza, ¿no? Digo, ¿qué le hubiese costado contratar a cualquiera y decir esto lo escribí yo? Le han sobrado propuestas incluso. Se lo van a haber propuesto mil veces. Mil veces de hace 30 años.